Mucho gusto con Jonathan Fursifer, él es coordinador del programa de seguridad de México Evalua. ¿Cómo estás, John? Héctor, muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar sobre este tema, pues mucha gente le trae o lo remite al papel o al trabajo del ejército mexicano en las calles en el combate al crimen organizado y en materia de seguridad, pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Creo que es un debate que ha fomentado mucha participación ciudadana, en donde finalmente muchos actores de la sociedad se han involucrado en este tema. Algunos a favor, otros en contra, otros en un puesto intermedio. Como recordarás, Héctor, son tres iniciativas principales, una del PAN, otra del PRI, otra del PRD. Todas ellas realmente lo que buscan o el factor común que sostienen es cómo dotar al ejército mexicano de facultades jurídicas o legales para intervenir en tareas de seguridad pública. Ahora, si bien, pues como vemos hoy en día en las calles, enero fue uno de los meses más violentos en mucho tiempo, pues ha llevado a justamente a ver cómo se puede detener esta violencia. E históricamente, pues esto lo inició Calderón. Sin embargo, algo que se ha criticado mucho, por lo menos desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, es que nunca se dio un diagnóstico claro. Nunca supimos realmente por qué se empezó a usar a los militares para combatir al crimen organizado. De tal manera que, bueno, yo creo que es importante entonces empezar a reflexionar justamente qué tipo de indicadores se pueden comenzar a usar para evaluar y medir cuándo se justifica o cuándo no la intervención de los militares o de las Fuerzas Armadas para este tipo de tareas. Ahora bien, dos estudios que nos han llamado mucho la atención al respecto. Es uno de la Universidad de Stanford y otro de la Universidad de Harvard. En el primero, lo que los autores encuentran es algo preocupante, debido a que gran parte de la estrategia del gobierno federal, aliado con el ejército, ha sido descabezar a los principales líderes de las organizaciones criminales, particularmente a los capos o sus terratenientes, cuando tienen éxito al hacerlo. Esto lleva a un aumento bastante amplio de la violencia letal en el municipio donde realmente operaban. También tuvo un efecto, en términos de homicidio doloso, alrededor de los municipios en donde estaba asentado el cártel. Y finalmente, esta tendencia del homicidio tarda mucho en recuperarse en el largo plazo. Por otro lado, en el estudio de Harvard, lo que encuentran es que al comparar prácticamente a municipios que tuvieron intervención militar contra aquellos que no, los resultados son muy parecidos. Los homicidios aumentan notablemente. Entonces, en México Evalúa queremos justamente plantear este tipo de posibilidades para evitar, uno, que la violencia se generalice, que las estrategias se planteen a través de diagnósticos serios. Y por otro lado, también recapacitar un poco en el papel que tienen las fuerzas locales, por ejemplo, la policía municipal, las procuraciones de justicia municipal, para enfrentar este tema. Yo creo que una de las grandes lecciones que ha tenido toda esta guerra contra el narcotráfico es siempre la misma. Cuando se interviene, en términos militares, en un lugar que lo necesita, el gobierno ya no mete las manos. Creemos que estas iniciativas justamente tienen, en su caso de ser aprobadas, incorporar a los gobiernos locales a ser copartícipes y reforzar siempre la tarea de seguridad pública local. Sí, por supuesto, porque lo hemos mencionado aquí en numerables ocasiones, John, contigo, con tus colegas de México Evalúa. La parte fundamental, el papel que les toca hacer a los gobiernos municipales, estatales, pues es fundamental en esta y en otras tareas. Aquí el punto es que parecen virreyes o virreinatos que hacen lo que quieren, básicamente, ¿no? Claro, y así es un poco, es justificar también esa, digamos, carencia de oportunidad o de entrarle al reto, ¿no? Sí. Si uno pide ayuda del gobierno federal, que a veces es necesario porque sabemos que las debilidades son... La tarea de logística, de armamento, en fin, capacidad. Pero faste ese compromiso también. Claro. Entonces, vamos, que esto no sea un incentivo perverso, que no sea un incentivo perverso y que juntos como sociedad podamos trabajar en esta tarea. Ahora bien, John, independientemente de que nuestros amigos que nos están siguiendo ahora mismo puedan consultar más en la página de México Evalúa, lo que es un hecho y lo han mencionado fuerte y quedito los altos mandos castrenses es que ya no quieren hacer ese trabajo. Ya no quieren hacer ese trabajo de estar combatiendo el crimen organizado como se está haciendo. Pues es que no tienen un marco normativo para hacerlo. O sea, vamos, son necesarias... No, 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 lo sacaron a la calle y ahí están los abusos, ¿no? Yo creo que sí. Y además, por otro lado, también hay que entender esa postura claramente. Muchas veces, o sea, históricamente el Ejército tampoco ha tenido realmente funciones para este tipo de tareas, ¿no? O sea, por lo menos antes de Calderón, ¿no? Posteriormente se ha incorporado esto. Así es, así es. Así que, bueno, pues hay que pensar mucho en todos estos contextos, en los diagnósticos y en los resultados para que podamos hacer estrategias de seguridad efectivas, eficaces en nuestro país. Jonathan Fursiver, muchas gracias. Héctor, gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En otros temas, las tabletas electrónicas que entregó la Secretaría de Educación